Bueno, creo que cada medio o cada soporte tecnológico brinda distintas posibilidades expresivas y cuando pensamos en estrategias que atraviesan los soportes o cuyo principio de diseño es precisamente la conjugación de distintos soportes, las posibilidades expresivas se multiplican. No solo es una cuestión de expresión, habría también que reflexionar sobre cómo la expresión artística que utiliza la tecnología está también proponiendo distintas maneras de estar en el mundo. Entonces la apropiación tecnológica es una forma de habitar el mundo, de ocupar el mundo y en este sentido si somos capaces de integrar distintos soportes, distintas infraestructuras también tendremos la posibilidad de imaginar otras maneras de estar juntes en este mundo. Pareciera que ante un panorama tecnológico sumamente complejo que muchas veces cobra como una velocidad que supera a veces nuestra capacidad de analizarlo, incluso de decirlo, la transición o la adaptabilidad que podamos tener en cuanto a tecnologías o soportes nos va a dar también una capacidad de diseñar estrategias de cohabitación más resilientes o más, pues sí, incluso más basadas en el reconocimiento de la diversidad, de lo múltiple, incluso del cuidado. Pareciera que entre más lógicas de expresión tratemos de integrar, más sistemas de vida también podemos reconocer. Entonces de alguna manera la creación transmedia inaugura posibilidades expresivas y al mismo tiempo de coexistencia gracias a que cada soporte o cada medio supone una manera de entender y de relacionarnos con el mundo. En tanto nuestros diseños busquen integrar maneras de entender y de relacionarnos con el mundo, pues mayores serán nuestras capacidades de coexistir. Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias!